Casi es medianoche y vamos a festejar Porque la tristeza hoy tiene ganas de saltar Y es que así es la vida cuando se pierde al amar No te curaste como lo hicimos de acá Y así jamás encontrarás un beso exacto para guardar Y sin guardar esta pasión al prefiero ser free of the green style Amada, robada, temible, con alas, posible Callada, odiada, por guapa Y al sonar nuestros corazones bailaremos en desorden Porque somos la fuerza de quienes siempre gritamos Yo valgo más Yo valgo más Tú vales más Que los tengas Que grande más Que grande más Que grande más Casi es medianoche Los cuerpos quieren jugar Si te detienes Sé que algo bueno vendrá Y es que jamás encontrarás Un beso exacto para guardar Y sin guardar esta pasión al prefiero ser free of the green style Amada, robada, temible, con alas, posible Callada, callada, odiada, por guapa Y al sonar nuestros corazones bailaremos en desorden Porque somos la fuerza de quienes siempre gritamos No valgo más Yo valgo más Yo valgo más Tú vales más Que los demás Que grande más Que grande más Muchísimas gracias, bienvenidos a este show, el lanzamiento de mi CD Adrenalina Pop Deluxe Estoy muy contenta, me siento muy agradecida con todos ustedes por todo el apoyo que me están brindando El día de hoy me encuentro con mi banda FX Gracieli, en el bajo está Miki, Eddie en la guitarra Y Felipe Drogo que es mi productor musical, también se encuentra en la guitarra Así que el día de hoy esperamos que disfruten este show mucho, con mucho cariño Y bueno, la siguiente canción es dedicada para aquellos que son enamoradizos Nuestra canción se llama ¿Por qué tú? Espero que les guste mucho